Malavera 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 Escuchando el mundo se llaman Y cuando hay un tiempo de celebrar Y con ese feliz soledad Y con un bebé, por el cherno Con un bebé, por el cherno Y con un bebé, por el cherno Y con el cherno Y con el cherno Y con suerte, en su Navidad Por el que si nada derriba Por el cherno para la ventana Y con el cherno Y con ese feliz soledad Y con el cherno ¡Gracias!